Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hacer esta hermosa flor. Vamos a hacer esta hermosa flor. Es una flor de seis pétalos abierta. Miren qué bonita. En cristales y mostacitos. Miren la parte de atrás también, qué bonita se ve. Que fácilmente pudiera ser también una parte delantera. Se ve muy bonita. Bien, para hacer esta flor yo le puse estos dos pistillos, pero ustedes la pueden hacer también sin pistillo y se vería igual de bonita y elegante. Es un arete que no pesa, no se mueve. Está muy, muy bonito. Bien, los materiales que vamos a utilizar para hacerlo es mostacilla dorada número 11. Miren que se me enfoque. Ahora sí. Mostacilla dorada número 11. Pétalos. Estos pétalos blancos perla. Tienen tres centímetros de largo. Y están muy bonitos. Todos los materiales los encuentran en cualquier tienda de bisutería. Aquí en República Dominicana, ya si están en otros países, con las mismas chicas en los comentarios, por favor digan dónde pudieran encontrar este tipo de materiales. O pueden ir a mi página de Instagram y ahí también pueden ver las tiendas que tenemos fuera del país para comprar materiales. Bien, vamos a utilizar también hilo de nylon. Este es 0.2. Es bastante finito y es muy práctico para hacer bisutería. Utilizo el nylon en vez del farin line porque muchas personas no consiguen el farin line. Aunque también, si no consiguen el farin line, pueden utilizar fácilmente lo que es hilo dental sin sabor. Vamos a utilizar un cristal número 12, 12 milímetros, dos gotas o lágrimas, también número 12 de largo. Vamos a utilizar un enganche o cierre. En este caso, yo voy a utilizar uno que es larguito, pero hay diferentes modelos. Miren, aquí tenemos hoja, redondo, otro larguito abierto. Pueden utilizar cualquiera de ellos. También vamos a utilizar cristales número 4. Vamos a estar utilizando una tijera. Aguja número 12. En este caso, yo utilizo la número 12, pero la más conveniente es la número 10. También vamos a utilizar una argollita para dar cierre a nuestro enganche. Y vamos a utilizar una pinza para cierre. Esto es todo lo que vamos a utilizar para el video de hoy. Bien, vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer es ensalcar nuestra aguja con media yarda de hilo de nylon, dejando sin nudo y dejando una parte más larga que otra. Vamos a poner en esta aguja, en este hilo, 24 mostacillas número 11. 24 mostacillas número 11. Y la vamos a llevar hasta el final del hilo, dejando un pequeño excedente. Mírenlo acá, de esta manera. Lo llevamos hasta el final del dedo, dejamos un excedente y pasamos nuestra aguja de atrás hacia adelante siguiendo el camino del hilo por cada una de las mostacillas y luego hacemos unos nuditos simples. Bien, ya lista esta parte, esto va a corresponder a la parte delantera de nuestro arete, que vendría siendo esta parte de acá, que es el inicio del encierro del cristal. ¿Ven? Esa es la parte que estamos trabajando ahora. Bien, ahora, luego que tengamos esto, vamos a mover el excedente por ahí, lo vamos a dejar por ahí y vamos a empezar a trabajar. Vamos a tomar ahora, vamos a pasar por lo menos dos mostacillas, desde donde hicimos los nuditos, vamos a pasar dos mostacillas para empezar nuestro trabajo. Bien, ya que nos hemos alejado del nudo, que fue donde culminamos, vamos a empezar a trabajar. Vamos a tomar ahora cinco mostacillas número once y vamos a pasar dejando tres mostacillas de por medio, vamos a pasar desde donde estamos a la cuarta mostacilla dejando tres mostacillas de por medio. Ahora les muestro. Ven, estamos saliendo por acá, mírenlo acá, dejamos tres mostacillas de por medio y entramos en la número cuatro. Y le tiene que quedar de esta manera, mírenlo acá. Entonces, desde acá de donde estamos, desde la número cuatro, que fue donde terminamos, hacemos lo mismo. Pasamos tres mostacillas y entramos nuevamente en la número cuatro con cinco mostacillas. Nuevamente tomamos cinco mostacillas, de donde estamos dejamos tres y pasamos a la número cuatro dejando tres mostacillas de por medio. Y esto lo vamos a ir haciendo hasta culminar el círculo y le quedarán seis pétalos de cinco mostacillas. Nuevamente tomamos cinco mostacillas y colocamos dejando tres de por medio. Bien, acá ya he colocado casi todas, ya aquí tengo cinco y vamos a colocar la número seis. Como les dije anteriormente, son cinco mostacillas, dejando tres de por medio y de un lado a otro. Bien, ya acá que hemos terminado de colocar las últimas, vamos a subir en este pétalo que nos queda en el frente. Vamos a subir en tres mostacillas para colocarnos en la punta. Mírenlo acá. Ahora yo por el pétalo que me queda en el frente, voy a subir en tres mostacillas. Estoy acá, subo en tres mostacillas y me coloco en la punta. Mírenlo acá nuevamente. Subí en tres mostacillas, me coloco en la punta. Y cuando ya esté acá colocada, vamos a tomar un pétalo y nuestra, una mostacilla, disculpe, y nuestro primer pétalo. Ya estoy aquí en la punta, mírenlo acá, subí en tres mostacillas, no tiene perdedera. Ahora vamos a tomar una mostacilla y un pétalo, que sería el primero. Mírenlo acá. Y la vamos a pasar por la parte delantera de la flor. Por la parte curvada, que es la parte delantera, vamos a pasar hacia la parte de atrás, con la mostacilla. Esa es la única partecita que podría ser un poquito complicada en el transcurso del arete, porque es un arete bastante fácil, chicas. Sumamente fácil. Ya yo pasé una mostacilla por el frente del pétalo. Ahora vamos a pasar a la parte de atrás. Lo vamos a voltear hacia la parte de atrás. Y aquí vamos a tomar, ahora, vamos a tomar dos mostacillas, un cristal número 4 y dos mostacillas. Vamos ahora a pasar hacia la parte delantera de nuestro pétalo, sin entrar por la mostacilla que colocamos. Solamente vamos a entrar por el pétalo. Volvemos a girar. Y aquí, en la parte delantera, si se fijan, yo salí de este lado de la mostacilla, de la primera mostacilla, de la número 3, cuando subimos. Yo salí de este lado. Ahora voy a tomar una mostacilla y voy a entrar por el lado contrario de donde salió la mostacilla anterior. Repito. Yo salí... Déjenme que se lo enfoque. Yo salí de este lado de la mostacilla. Mírenlo ahí. Yo salí de ese lado de la mostacilla. Ahora yo voy a entrar con la mostacilla que acabo de colocar del lado contrario. Voy a entrar del otro lado de la mostacilla. Simplemente esto. Entro del lado contrario. Y voy a pasar por cada una de las mostacillas hacia abajo hasta colocarme en el próximo pico. En el próximo pico. Y voy a hacer el mismo proceso. Bien, ya ya estoy acá colocada. Nuevamente tomo una mostacilla, la voy a pasar por mi pétalo, por la parte delantera del pétalo, que es la parte curvada, hacia la parte de atrás. Y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar dos mostacillas, un cristal número 4 y dos mostacillas y nuevamente paso hacia adelante. Gracias. Bien, luego que esté en la parte delantera nuevamente voy a tomar una mostacilla y como salí de este lado de la mostacilla voy a entrarla, introducirla por el lado contrario. Voy a bajar por todas las mostacillas nuevamente y me voy a colocar en el siguiente pétalo. Y voy a repetir este proceso hasta completar mis seis pétalos. Nuevamente, ya yo hice este proceso, ahora me paso al siguiente pico y hago lo mismo hasta completar los seis pétalos. Bien, aquí ya yo tengo cinco pétalos colocados, solamente me falta el último y lo voy a colocar ahora. Luego que ya yo coloque el último pétalo, entonces vamos a pasar a la parte de atrás para culminar esta parte del trabajo. Como les dije anteriormente, es bastante fácil. Chicas, les exhorto que comenten, que compartan el video si les gusta, para que otras personas lo puedan ver y el canal pueda seguir creciendo y podamos continuar con nuestros tutoriales. También les digo que tenemos nuestra página de Instagram, donde pueden ver nuevos videos, que no tienen nada que ver con estos videos que estamos haciendo, sino que son videos más simples, más pequeños, que lo pueden observar también por allá. Bien, ya yo acá he terminado todos mis pétalos, estoy en la parte de atrás, voy a colocar mi cristal y simplemente voy a subir desde donde culminé, voy a subir a uno de los cristales número cuatro y voy a pasar mi hilo por cada uno de los cristales. Gracias. Bien, acá ya yo estoy pasando por cada uno de los cristales. Les recomiendo que como este hilo nylon es más simple que el Farinland, le den por lo menos seis vueltas para el encierro, para que lo fortalezcan lo más que se pueda. Si utilizan el Farinland, entonces con dos vueltas o tres es suficiente. O si utilizan también el hilo dental sin sabor, lo pueden hacer de esta manera también, porque es bastante resistente. Como el nylon es un poquito más simple y se puede romper, pues yo le doy por lo menos seis vueltas a los cristales. Es simplemente estos. Le van a estar dando vueltas a los cristales, lo van a encerrar, lo van a ir apretando para que encierren el cristal, y luego vamos a culminar en la parte delantera de nuestro trabajo. Gracias. Bien, ya acá yo he terminado de dar las vueltas. Y voy a subir en dos mostacillas. Quiero que vean, yo voy a subir solamente en dos mostacillas. Y de estas dos, voy a pasar a las dos que me quedan en el frente. Miren que les muestro. De estas dos, yo voy a pasar a las dos que me quedan del otro lado en el frente. Con cinco mostacillas, que es para colocar nuestro enganche. Bien. Bien, procedemos a reforzarlo. Y luego vamos a pasar a la parte delantera para culminar nuestra hermosa flor. Quiero que vean lo linda que está quedando, señores. Díganme si no está preciosa este arete. Bien, ya que hemos terminado de reforzar, ahora vamos a subir por dos mostacillas nuevamente. Vamos a entrar por uno de los pétalos para pasar hacia la parte delantera. Ya en la parte delantera nos vamos a dirigir hasta la parte de abajo, o sea, la parte contraria a donde está el enganche. Vamos a pasar a esa parte para hacer los pistillos. Si usted no va a hacer pistillos para su arete, pues entonces simplemente hace unos nudos simples y culmina con su pieza, colocándole su enganche. Si usted le va a hacer los pistillos, pues continúa con este proceso. Pasa por dos mostacillas nuevamente para entrar al pétalo y pasar a la parte delantera. Luego que pase por la parte delantera, pasa por todas las mostacillas hasta colocarse en la parte de abajo que quede paralelo a donde está el enganche. Vamos a pasar por mostacillas hasta colocarnos en la parte de abajo, frente, frente, paralelo al enganche que tenemos, al punto que acabamos de hacer. Como lo dije anteriormente, si quieren culminar el arete, lo pueden hacer acá. Pero como yo le voy a hacer estos pistillos, yo me voy a colocar frente a frente a donde está el enganche. El enganche está acá, me paso a la parte de abajo y en la parte de abajo le hago los pistillos. Uno de los pistillos tiene 14 mostacillas y el otro tiene 23 mostacillas. Recuerden que si el arete tiene el pistillo más largo de un lado, el otro pistillo tiene que estar en el lado contrario. Bien, como le dije anteriormente, si yo tengo de este lado, el lado largo, ¿ven? Miren, aquí tengo 23 mostacillas, que es la parte larga, pero, como le dije anteriormente, si tengo el lado largo de este lado, pues el lado largo de mi otra flor tiene que quedar contrario. O sea, debe quedar que se quede como el espejo. De este lado está el lado largo y ahora yo empiezo, en vez de empezar con el lado corto nuevamente, empiezo con el lado largo y el lado corto lo pongo contrario para que haga el efecto espejo y los aretes no se vean equívocos uno con otro. Luego de colocar las 23 mostacillas, colocamos nuestra lágrima con la parte fina hacia arriba, colocamos nuevamente una mostacilla en la punta, pasamos por la lágrima dejando la mostacilla sin pasar la aguja para que no se salga y luego pasamos por todas de nuestras mostacillas nuevamente. Pasamos por la mostacilla donde estamos trabajando hacia el otro lado y hacemos el mismo proceso, pero ahora con 14 mostacillas, que es la parte corta del pistillo. Esto sería todo, ya buscaríamos luego un lugar donde hacer los nuditos simples para culminar nuestro trabajo y ya solamente nos restaría colocar el enganche. Gracias. 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 Bien, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden seguirme en mis redes para más tutoriales. Nos vemos en el próximo. Bye.